Y un macho montés, venido de alguna parte, desafía al viejo campeón. Miden con ritual de paladines medievales sus armas. Ajustan su cornamenta. Se consideran igualmente fuertes. Igualmente armados. El duelo será definitivo. Hasta que uno muera o se dé por vencido. El duelo será definitivo. Ha llegado la última batalla del viejo campeón. ¡Suscríbete al canal! Aún resuenan los testarazos en la memoria del macho vencido. Y el destronado, que no osa levantarse, sabe, como saben los animales, con la inteligencia de la especie, lo que les pasa a los derrotados. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y así termina la historia de nuestro viejo macho montés. Es un cuento, es un cuento, es un cuento, pero las imágenes reales fueron tomadas en las sierras de Cazorla y de Segura, donde todavía quedan cabras montesas y aventuras como para que las generaciones venideras piensen y sepan que son verdaderos tesoros de nuestra fauna y de nuestra geografía. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!